Olam 7, Televisión Internacional Presenta Meditaciones de la Tarde Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados Devocionales diarios, llenos de momentos inspiradores Para fomentar tu relación con Dios Olam 7, Sanando, Educando y Reconciliando Buenas tardes a todos ustedes, esta tarde nuevamente estamos felices y contentos Porque el Señor Jesús nos ha dado la vida y podemos estar listos para compartir la palabra de Dios Que bendición es que podamos estar listos para escuchar su palabra Espero que estés feliz, que estés contento, que estés agradecido con Dios Porque verdaderamente debemos de estar bien agradecidos con nuestro Dios Porque tuvimos la oportunidad en esta mañana de levantarnos ¿Cuántos no pudieron levantarse en esta mañana? No lo sabemos Pero muchos no pudieron despertarse en esta mañana Se quedaron dormidos y algunos verdaderamente no pudieron ir a trabajar Pero nosotros estamos acá porque verdaderamente Dios nos ha dado la oportunidad Te doy la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en este momento a través de las redes Especialmente a nuestros hermanos salvadoreños y hondureños Les damos la bienvenida también Esperando que estén felices y contentos Todos también, nuestros hermanos guatemaltecos ahí Siéntanse felices y contentos porque el Señor nos está preparando para su venida ¿Cuánto necesitamos que el Señor venga, verdad? Pero no estamos preparados Pero el Señor en esta tarde quiere ayudarnos a que hagamos un acto de conciencia Y que nos preparemos para su venida Así que estamos listos para pedirle al Señor su bendición Para que Él cumpla su promesa que Él ha prometido Él ha prometido que Él va a estar con nosotros Todo el tiempo que nosotros lo pidamos Así que vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Oh Padre Santo Aquí está una partecita de tu pueblo Señor Alabándote y glorificando tu nombre Gracias Señor por la oportunidad que nos vas a dar en este momento De compartir tu palabra Muchas gracias Padre bendito Te voy a pedir en esta mañana una bendición especial Para todos aquellos que van a entrar o que están entrando O que ya están Señor Listos para escuchar este mensaje Te pido una bendición especial Que los bendiga grandemente Que cada uno de ellos Oh Dios Si tiene algún problema Alguna necesidad Algún dolor Alguna preocupación tan grande Que no los deja concentrarse Oh Dios Lo ponemos en tus manos en este momento Padre Santo Porque tu palabra Nos autoriza Clama a mí Y yo te responderé Por eso estamos aquí Oh Dios Porque sabemos que tú eres un Dios de amor De bondad Y de paciencia con nosotros Y nos darás lo que te pedimos Te estamos pidiendo Que nos ayudes a entender tu palabra Que nos des una mente clara Un corazón Receptible para poder Señor Señor De verdad Señor Que lo atesoremos en el corazón Que lo podamos Señor Tener allí Y que cada día que pasa Lo podamos llevar a la práctica Bendice a cada uno de mis amigos De mis hermanos A todos aquellos que en este momento Han tenido a bien De estar listos para escuchar tu palabra En el nombre precioso de Jesús Lo pedimos todo Amén Así es amigo hermano Que me escuchas en esta tarde Estamos listos Para tener la bendición del Señor Y vamos a empezar allí El tema de esta tarde Dice Sin obediencia no hay salvación Cuantos creemos eso De todos los que estamos en esta lucha continua Sabemos que si no hay obediencia No puede haber salvación Pero nosotros estamos luchando Yo sé que tú luchas ahí donde estás Tú estás tratando todo lo que tú puedes Porque tú sabes Estás viendo todo lo que estamos viendo Todo lo que estamos viviendo en este tiempo Eso nos está indicando Que el Rey de Reyes Viene a esta tierra Y tú y yo Estamos preparándonos Y el Señor quiere también añadir A todos los que van a ser salvos Así que tú amigo Amiga que me escuchas en esta tarde Que tal vez por primera vez Segunda vez Tercera vez Estás entrando a escuchar este programa Yo te digo Bienvenida te da nuestro Señor Jesucristo Y te dice prepárate Porque yo vengo por ti Así que vamos a empezar en esta tarde Porque la palabra de Dios Es clara y bien directa Dice allí en Mateo 7.21 Pero antes dice Es clara la enseñanza bíblica Hacer de la necesidad Y conveniencia de respetar Los santos mandamientos Porque dice Mateo 7.21 Mateo 7.21 ¿Qué dice Mateo 7.21 allí? Si me lo pone este José por favor Mateo 7.21 Dice así No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Mira amigo, hermano Que me está viendo No todo el que me dice Señor, Señor Dijo Jesús No todo el que me dice Señor, Señor Y sabes una cosa A veces nosotros De este versículo Lo tomamos Y decimos Bueno Eso es para aquellos Que no Pues que no tienen Este conocimiento O que Tal vez no tienen Son de otra De otras religiones Ya no Ya no nos preocupemos Por religiones Sabes Porque verdaderamente Como digo siempre La religión no salva a nadie El nombre de una religión No salva El único que salva Es nuestro Señor Jesucristo Sino que también Dice la Biblia La obediencia Ser obediencia Al Señor Jesús Es muy importante Sabes Por eso Jesús dijo No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Porque muchos Vamos a decir En la realidad Muchos decimos Yo soy cristiano Yo Yo vivo Yo voy a la iglesia Estoy ahí atento Vamos a decir El sábado Voy a la iglesia El domingo Voy a la iglesia Todos los días Sabes una cosa Amigo hermano Que me escucha Yo quiero decirte En esta mañana Que yo puedo estar Todos los días En la iglesia Puedo tener Todos los días Los siete días Pero si yo no obedezco De todas maneras Me voy a perder Sabes Por eso yo te invito En esta tarde Debemos de verdad Si tú y yo Queremos ir al cielo Debemos de pedirle Señor verdad Ok yo voy a la iglesia Ayúdame Señor Cada palabra Cada Cada versículo Que yo lea Ayúdame Que yo lo atesore En mi corazón Para que pueda salir Eso y pueda ponerlo A la práctica Porque de eso Se trata Se trata de que Lo que vamos Conociendo Lo que vamos Aprendiendo Lo vayamos Practicando Sabes Y eso me lo aplico A mi primero Quiero decirte Yo me aplico esto Porque sin obediencia No hay salvación Dice la Biblia Y Pablo También dijo Pues de que sirve Dijo él Que yo predique a otros Y yo mismo Venga a ser reprobado Sabes Es un Es un problema Pero sabes Con Cristo No hay problema Todas las cosas Son solucionadas Así es que El Señor Jesús Dijo eso Pero Sigamos allí En Eclesiastes 12 12-13 Ese que dice Eclesiastes 12-13 Por favor Eclesiastes 12-13 Dice Hablando De lo mismo El fin de todo El discurso Dijo Salomón El fin de todo El discurso Oído Es este ¿Cuál es el fin De todo El discurso Oído? Teme a Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es el todo Del hombre ¿Qué te parece Amigo que me escuchas En esta tarde? El fin De todo El discurso Es este Es el Es tener el temor A Dios Es obedecer Es que mira También a veces Pensamos que Tenerle temor A Dios Es tenerle miedo No A Dios No se le tiene miedo ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo Él es amor Y Él Él es un Dios Paciente con nosotros Pero Si debemos Tener temor De ofenderlo Eso De eso Debemos tener temor De ofenderlo De no Estar haciendo Su voluntad Por eso Él dice así Vuelve en el versículo Otra vez Dice El fin de todo El discurso Oído Dijo Salomón Es este Teme a Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es el todo Del hombre Y esa es una verdad Que no tú y yo No la podemos negar Allí está todo Amigo Hermano Que me escuchas El guardar Sus santos Mandamientos El obedecer Su santa ley Eso Nos trae gozo Como yo te lo voy a probar Sigamos allí En Isaías 48 18 Isaías 48 18 Dice así Ok Dice Oh Si hubieras Atendido A mis mandamientos Fuera Entonces Tu paz Como un río Y tu justicia Como las ondas Del mar Que te parece Amigo Que me escuchas Hermano Que me estás viendo Si hubieres Si hubieres Eso es Si hubieres Atendido Mis mandamientos Desde cuando Yo de verdad Yo me arrepiento Bueno no me arrepiento Y no porque La verdad Es que yo no conocía Esto Hasta hoy Que ya soy adulta Vine a tener Este conocimiento Cuando ya era Una joven Sabes Pero Por la gracia de Dios Todavía alcancé La misericordia Sabes Pero la Biblia dice Si hubiera Sabes Que si nosotros Hubiéramos tenido Este conocimiento Yo te felicito a ti Hermano Hermana Que estás allí Que pueda ser Que tú tienes Este conocimiento Desde el vientre De tu madre Porque verdaderamente Que es una bendición Esto Sabes Porque Te libras De tantas cosas Mira No Tu madre No come Cosas inmundas Para que tú Seas una persona Un joven Una joven Con una mente Limpia Abierta Sabes Pero Todos aquellos Que han nacido En el evangelio Que de verdad Han nacido En este mensaje Han tenido La bendición De que Han nacido Limpios Sabes No digo Que limpios Total Porque ya el pecado Está en nosotros Pero quiero decirte De lo que Como madre Comemos Cuando tenemos Nuestros hijos Cuando andamos Embarazadas Sabes Yo me da tristeza Y digo Como yo no No nací En ese tiempo Cuando yo podía Haber nacido Con un cuerpo Mejor Más saludable Y todo Pero bueno Sabes una cosa La bendición Es que no importa Como haya nacido O donde haya nacido O porque haya nacido La bendición Es que Cristo Nos alcanza Y nos da La victoria Eso es la bendición Porque sabes Por qué Porque mira Cuando una persona Es Una persona Que se cuida Su salud No tiene tantos Problemas De salud Sabes Porque Tiene la bendición De que Ha cuidado Ha cuidado Su salud Pero cuando ya La hemos quebrantado Como por ejemplo Yo Porque siempre Te pongo el ejemplo Yo pues quebranté Mi salud Comiendo tantas Cosas inmundas Pero la gracia De Cristo Me limpia De todo pecado Y me ha limpiado Y te limpia A ti también No nos sintamos Mal por eso Por eso Dice allí Pon el versículo Otra vez Que dice el versículo Oh si hubieras Atendido a mis Mandamientos Fueras entonces Fueras entonces Tu paz Como un río Y tu justicia Como las ondas Del mar Si amigos Si hubiéramos Atendido Pero tristemente No lo atendimos ¿Verdad? Es por eso Que estamos Tal vez Como en la condición Que estamos Salmo 119 Versículo 165 ¿Qué dice Salmo 119 Versículo 165? Dice así Mucha paz Tienen los que aman Tu ley ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Fíjate Mucha paz Tienen los que aman Tu ley Y no hay para ellos Tropiezo Si amigo Que me escucha El que ama La ley De Jehová El que se deleite En ella El que vive Para agradar A Dios Haciendo la voluntad De Dios Tiene deleite En ella ¿Sabes? Eso es Eso es verdad La Biblia lo dice Y tú lo puedes Comprobar Con todos Los profetas Con todos Los que murieron Aunque murieron Tal vez muy maltratados Y agobiados Por otras personas Ellos murieron Con mucha paz Con mucha paz Porque así lo dice La Biblia Hermano Hermana Que me escucha Poneme el versículo Otra vez Y luego El Deuteronomio Deuteronomio Es 28 1 Y luego dice Mucha paz Tienen los que aman Tu ley Y no hay Para ellos Tropiezo Es cierto Amigo Que me escuchas Poneme el versículo El Deuteronomio 28 Dice así 28 1 Aconteció Que si oyeres Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Para poner Por obra Todos sus Mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltaré Te exaltará Te exaltará Sobre todas Dice Sobre Todas Las naciones De la tierra ¿Qué dice la Biblia? Ah ¿Te das cuenta Amigo Que me escuchas? Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Poner Por obra Por obra Todos Tus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Hoy es la promesa Oye la promesa De Dios Amigo Que me escuchas Esa es una promesa Que tú y yo No la debemos olvidar ¿Sabes? El Nuestro Dios Nos promete Mira si tú De verdad Obedeces Los mandamientos Si tú me Obedeces Para guardarlos Y ponerlos Por obra Sus mandamientos Dice él Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones Si amigo Esa es la verdad Eso es lo que El Señor Desea Y está esperando Que tú y yo Lo hagamos Él quiere Él quiere Bendecirte Él quiere Bendecirme Él quiere Que Mira Él quiere Sentirse Orgulloso De ti Y de mí Que pueda decir No has considerado A mis siervos Hoy No tengo Otro Como él En la tierra Eso es lo que Está esperando El Señor De ti Y de mí Por eso Es que el Señor Está preocupado Porque nosotros No estamos Viviendo A la altura Que debiéramos Vivir Pero el Señor Nos está dando La oportunidad Nuevamente Y Jehová Dijo a Satanás No has considerado A mis siervos Hoy Que no hay Otro Como él En la tierra Varón Perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Gracias José Que bendición Te das cuenta Te das cuenta Lo que Dios Quiere Que es lo que Él está esperando Que pueda Que pueda Él decir Ah Mi siervo Pedro Mi siervo Juan Ah Yo no tengo Otro Como ellos En la tierra Ellos son Especiales Ellos son Obedientes A todos A todos A todos Mis mandamientos Todos Si no Si no me equivoco Porque Este capítulo Son todas Las bendiciones Que Dios Quiere Darnos Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Y poner Por obra Todos Tus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová También Jehová Dios Te exaltará Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra El versículo Que sigue Versículo 2 Luego dice Y vendrán Sobre ti Todas estas Bendiciones Mira Ahora vas a escuchar Las bendiciones Que el Señor Quiere darte A ti Y a mí Si obedecieres Recuerda siempre La palabra La primera palabra Si obedecieres Dice Y vendrán Sobre ti Todas estas Bendiciones Y te alcanzarán Y nuevamente Dice Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Nuevamente Mira Versículo que sigue Por favor Y luego dice Bendito serás Tú Tú en la ciudad Y bendito Tú en el campo Por favor El que sigue Bendito el fruto De tu vientre El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias La cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Amigo Que me escuchas Tú que vives En el campo Mira La bendición Está lista Para ser derramada Sobre tus animales Sobre tu casa Sobre ti ¿Sabes? Está lista Pero no pueden venir Esas bendiciones ¿Sabes? ¿Por qué? Porque nosotros Estamos en la realidad Tal vez no estamos actuando Como debiéramos actuar Tal vez yo me gano mi dinero Y me lo gasto en otras cosas Tal vez yo tengo allí Tal vez tú sabes En el campo Los que viven en el campo Hay mucha gente Que de verdad No tiene nada Enfermita Tal vez No tiene para comprarse Una botella de leche ¿Sabes? ¿Sabes? Amigo, hermano Que me escuchas Yo vengo del campo Yo sé lo que es vivir En el campo ¿Sabes? Y mira Hay mucha necesidad A veces Y el que tiene No se acuerda De aquel pobre Que está ya Hambriento Con hambre ¿Sabes? Y eso es lo que el Señor Te dice en esta tarde Te voy a bendecir Todas tus ovejas Tus vacas Tu ganado Pero Suple la necesidad Del que tiene hambre Del que está enfermo Del que tiene sed Del que no tiene Como comprar Una botella de leche ¿Sabes? Todas esas cosas El Señor Las toma en cuenta ¿Sabes? Parece mentira Pero esa es una verdad Que nosotros Debemos tomar en cuenta El Señor Toma en cuenta Tanto lo chiquito Como lo grande Que yo y tú Hacemos ¿Sabes? Es bien importante Eso poneme el versículo Otra vez Por eso ese versículo Dice bendito El fruto de tu vientre Vas a tener Muchas familias Muchos hijos El fruto de tu tierra Todo lo que tu tierra Va a dar Esos mangos Van a estar bien grandes Una belleza De fruta El fruto De tus bestias Y la cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Por favor Bendito serás Bendito serás tú Bendito serán Bendita serán Tu canasta Y tu arteta De amasar ¿Sabes? Bendito serás Dice mi Biblia Tu canastillo Tu canasta Donde guardas Tu masa Para hacer las tortillas Para tener Siempre vas a tener Siempre vas a tener Esa bendición ¿Sabes? Eso es lo que La palabra de Dios Enseña Pero recuerda La palabra clave Si obedecieres Cuidadosamente Si obedecieres Pásame el otro Versículo Por favor Y luego sigue diciendo El versículo Seis Bendito serás En tu En tu entrar Y bendito En tu salir Mira cuantas promesas Dios da A sus hijos Y esas promesas Están allí Pero yo siempre digo Aunque somos Tan desobedientes El Señor Siempre nos bendice Con esta promesa Que dice Bendito serás En tu salir Y bendito serás En tu entrar Porque mira Cuanta bendición Hay que Verdaderamente Por desobedientes A veces Nosotros ¿Verdad? Actuamos tan mal Y cuantas personas Hay Que mueren En el camino ¿Sabes? Por accidente Yo que sé Por qué Cualquier cosa No me olvido Una vez Un joven En la iglesia Muy joven Como Como joven No jovencito Pero ya Joven Como unos 27 30 años El muchacho Tan Verdaderamente Los jóvenes Piensan que la vida La tienen comprada ¿Sabes? Que nunca va a suceder Nada Que ellos Que ellos Que ellos Tienen la vida Para disfrutarla Y sabes Una cosa El joven Venía de Trabajar Creo En un trailer Y luego ¿Sabes qué? Allí murió En la calle Cruzando Su calle Para llegando Ya a su casa ¿Sabes? Es un dolor En el corazón Cuando eso sucede ¿Sabes? Porque verdaderamente Es una tristeza Ver que Los muchachos Piensan que la vida La vida La tienen comprada Pero no La vida No está comprada O sea Andamos Dispuestos Todos los que andamos En la calle Que andamos manejando Que andamos caminando Como sea No estamos seguros Si volvemos A nuestros hogares Por eso La Biblia Bendito serás En tu salir Poneme el versículo Otra vez En tu salir Y en tu entrada Bendito serás En tu entrar Y bendito En tu salir Así es amigo Qué lindo El próximo Por favor Y luego Sigue diciendo Jehová Derrotará A tus enemigos ¿Tienes enemigos Amigo hermano Que me escuchas? Puede ser A veces Sin querer ¿Verdad? De repente Una persona Le caíste mal O por lo que sea Y ya se hizo Tio enemigo ¿Sabes? Pero dice La Biblia Jehová Derrotará A tus Enemigos Que se levantaran Contra ti Si amigo Hasta eso Hace el Señor ¿Sabes? Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete caminos Huirán De delante De ti Así es amigo Hasta eso Hace nuestro Señor Jesucristo ¿Sabes? El próximo versículo Por favor Es que Dios Es bueno Es bueno Con nosotros Jehová Te enviará Te enviará Su bendición ¿Qué dice? Jehová Te enviará Tu bendición Sobre tus graneros O escucha esto O escucha esto Si obedecieres Claro que el Señor Siempre nos da comida Eso es verdad ¿Sabes? Porque Él Él es amor Pero en abundancia Él dice Él va a abundar Grandemente Y tú sabes Y tú sabes que en el campo Por eso me maravillo Yo que viví en el campo Y ahora digo Qué bendición Los hombres que trabajan En el campo Viven por la fe Ese es fe Tú hombre que trabajas Allí O mujer Porque yo también Trabajé en el campo ¿Sabes? Yo puedo arar Con bueyes ¿Sabes? Porque mi padre Me enseñó ¿Sabes una cosa? Mi padre nos ponía A sembrar A sembrar El maíz Y luego Y decía él Bueno ahora va a llover Y ya cuando de repente Leía que estaban Las nubes Y decía Va a llover Qué bonito Que va a caer el agua Para la tierra Va a brotar pronto El grano Y sabes Y si no hay lluvia Si no hay lluvia No hay bendición Por eso es que el Señor Dice Tú vas a ser bien bendecido Si me obedeces Si me obedeces ¿Sabes? Póneme el versículo Otra vez Dice la palabra De Dios Jehová Te enviará Su bendición Sobre tu granero Y sobre todo aquello En que pusieras Tu mano Y eso es cierto Mira Porque eso es Una verdad Que nosotros No la podemos negar Si tú eres Darivoso Si tú eres Bondadoso Siempre Siempre vas a tener Siempre Siempre vas a tener Porque la palabra De Dios No miente Él lo dice Y Él lo hace ¿Sabes? Y luego sigue diciendo El versículo Allí Poneme el versículo Por favor Dice Si obedeciera Los mandamientos De Jehová De Jehová Tu Dios El nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Hermano Amigo Que me escuchas La gente Mira Puede ser Que la gente No le caiga bien Puede ser Que no le caiga bien Porque Cuando uno Verdaderamente Trata de hacer Lo mejor Para Dios Pareciera que El diablo Se preocupa De poner O sea Rencilla En aquellos Que tal vez Están tratando También O aquellos Que no están tratando Pero ¿Sabes una cosa? Tal vez te vean mal Tal vez te vean Te vean como ellos Quieren pensar Que sos Aquí, allá Yo no sé Pero ¿Sabes una cosa? Pero dice la Biblia El Señor Te va a bendecir Grandemente Poneme el versículo Por favor Y dice Dice así El versículo Dice Verán todos Los pueblos Van a ver La bendición Tuya ¿Sabes? La van a ver Verán todos Los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán ¿Sabes? No No te van a querer Pueda ser Pero te van a respetar Van a tener Respeto Hacia ti ¿Sabes? Porque eso Es lo que pone Del Señor En el corazón Del humano Porque Él cuida De sus hijos Guarda De sus hijos El siguiente versículo Por favor Luego dice así Versículo 11 Dice Y te Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes ¿Qué dice la Biblia? Vas a abundar En bienes Amigo Hermano Que me escuchas En fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró A tus padres Que te había De dar Vas a tener Mucha bendición Amigo Hermano Que me escuchas Si obedecién Te hará Jehová Sobreabundar En bienes ¿Quién no quiere Tener bienes? ¿Quién no quiere Tener en abundancia Amigo? Yo sé Yo quiero Tener en abundancia Yo sé Que tú también Pero mira A veces nosotros Sabes que nosotros No tenemos en abundancia ¿Sabes por qué? Porque apretamos La mano ¿Sabes? Nos apretamos Si tengo Vamos a decir Diez dólares Cinco dólares No doy Porque solo eso Tengo Dalo todo Y verás Que vamos a salir Al doble Te lo digo Por experiencia Yo no tengo dinero Pero ¿Sabes una cosa? Siempre que Necesito algo Siempre me lo Da a mi Dios Siempre me lo da ¿Por qué? Porque la Biblia dice Mozo fui Y he envejecido Y no he visto Gusto Desamparado Ni su descendencia Que me envié pan ¿Sabes? Es cierto amigo Que me escucha ¿Sabes? Por eso es que Nosotros debemos Ser dadivosos Si alguna vez Si alguna vez Éramos tacaños Para darle al prójimo Para ayudar Aquel que lo necesita Para bendecir Aquel que de verdad Está con la necesidad Tan grande ¿Sabes? ¿Sabes? Verdaderamente Nosotros nos perdemos Las bendiciones El Señor quiere darnos En abundancia Dice el versículo Póneme el versículo Otra vez Por favor Dice Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes En fruto De tu vientre En fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te había de dar Si amigo Que me escuche El versículo Que sigue Por favor Y luego sigue diciendo El doce Te abrirá Jehová Su buen tesoro ¿Qué se parece? Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo ¿Cuál es el tesoro? El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra En tu En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Nuevamente Mira Para bendecir Toda obra De tus manos Puede ser Amigo hermano Que me estás escuchando Puede ser Que tú no hagas mil Para allá Ya estás anciano Mi padre nunca quería dejar Pero hasta que le dijimos No, no, no Ya estás muy anciano Ya no trabajé la tierra Pero ¿Sabes una cosa? La Biblia dice Que todo Mira lo que dice Bendecirá tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Puede ser Que ya no puedas Hacer tu milpa Ya no puedas Hacer tus granos Tu maíz Tu frijol Tu arroz A jomolín Todo eso Que sembraba Mi padre Y que tienes Todas esas bendiciones Mira Yo quiero decirte Que dice la Biblia Dice Te bendecirás Bendecirás Toda obra De tus manos Y Prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás Prestado ¿Qué te parece? Eso es una bendición Tú vas a tener En abundancia Tú no vas a tener Que andar allí Prestando Porque no tienes Para comer ¿Sabes? Esa es la promesa De Dios Por eso allí Me parece que El versículo Mozo fui Parece que está En el 24 Salmo 24 No estoy segura Pero sabes una cosa Yo quiero decirte Que ese versículo Se cumple Se cumple Cuando nosotros Somos dadivosos Y bondadosos Porque el Señor Él quiere Él quiere bendecirnos Él quiere darnos Pero nosotros Somos bien Tacaños A veces No nos preocupamos Amigo Hermano Hermano Tú que Ya tienes Este conocimiento Tú sabes Que la Biblia Dice esto Sé como Aquel hombre Mira que lindo Josué lo puso Joven fui 37 Era Joven fui Y he envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su Descendencia Que mendigue pan Y ese versículo Me encanta ¿Sabes? Porque cuando nosotros Somos fieles a Dios ¿Sabes una cosa? No falta nada Mira yo no trabajo En la realidad Ya Dios me mantiene ¿Cómo? Yo no lo sé Pero Dios Sí me mantiene Porque ya no trabajo Pero verdaderamente Él es bueno Y no me digas Sí porque tiene El cheque del gobierno No tengo el cheque del gobierno No tengo la edad Todavía Todavía no tengo la edad Para que me manden El cheque Si es que mandaran Pero yo no creo Que ya lo voy a recibir ¿Sabes una cosa? El Señor es bueno Él siempre Toca corazones Bendice a los hijos Entonces Si bendicen los hijos Los hijos Lo bendicen a uno Así es amigo Yo por eso te digo En esta tarde Sé fiel al Señor Poneme el versículo Por favor En el anterior Sé fiel al Señor Para que te bendiga Bendiga tus manos Y todo lo que caiga En tus manos Sea una bendición ¿Sabes? Él dice Te abrirá Jehová Tu buen tesoro En el cielo Grabate que el Señor Quiere bendecirte Con el tesoro En el cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En tu tiempo Para bendecir Toda obra De tus manos Y luego Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás prestado Wow Que lindo Que maravilloso El versículo que sigue Porque el tiempo Ok El versículo que sigue Rapidito Lo vamos a pasar Te pondrás Jehová Por cabeza ¿Qué dice la Biblia? Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola No vamos a hacer cola Amigo Que me escuchas Hermano No vamos a hacer cola ¿Y qué es ser una persona cola? Pues nunca tiene Tú sabes Siempre está allí Pero dice la Biblia Si tú me obedeces Y ya es lo que yo te digo Y me cumplen los mandamientos Dice Dios te voy a poner Por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás debajo Si obedecieres Otra vez Amigo hermano Que me escucha Si obedecieres Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Para que los guardes Si amigos Esa es la bendición Que nosotros vamos a tener Si obedecemos El versículo que sigue Por favor Luego sigue diciendo El versículo 14 Si no te apartares De todas las palabras Que yo te mando Hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para ir tras Dioses ajenos Versículo que sigue Si no te apartares Si no te apartares Dice la Biblia Pero acontecerá Que si no oyeres La voz De Jehová Tu Dios Para procurar Cumplir Mira como dice Para procurar Cumplir Todos sus mandamientos Y sus estatutos Que yo te Intimo hoy Que vendrán Sobre ti Todas estas Maldiciones Y te alcanzarán Si amigo Que me escuchas Sabes Es que eso es Lo que el Señor Dice Y sabes Ahí está la bendición Y está la bendición La maldición Pero yo solo te voy a leer Puedes seguir leyendo El capítulo Amigo Allí están Las maldiciones Que vienen Si yo no obedezco Si tú no obedeces Pero si obedecemos El Señor Nos va a bendecir Vamos a hacer Cadeza Y no cola Sabes Esa es la bendición Que el Señor Quiere darte En esta tarde Y mira lo que dice allí Vamos a ir allí Dice En primera de Juan 3.4 ¿Qué dice Primera de Juan 3.4? Primera de Juan Capítulo 3 Dice así Todo aquel Que comete pecado Impringe también La ley Pues el pecado Dice que es Es la infracción De la ley Amigo El cometer pecado Es infringir Los mandamientos De Dios Así es En Santiago 2.23 Al 25 ¿Qué dice? Santiago 2.23 Al 25 Dice así Y se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó a Dios ¿Qué dice? ¿Verdad que Dios cumplió La palabra Que había dicho? Se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Así es Amigo Que me escuchas Es que El Señor Es bueno Vosotros Veis pues Que El hombre Es Justificado Por las Obras Y no solamente Por la fe ¿Qué dice La Biblia? Nosotros Lo vamos a hacer Justificado Solamente Por las Obras Sino también Por la fe El versículo Que sigue Y luego dice Así mismo También Rahá La ramera No fue Justificada Por las Obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otros Caminos ¿Sabes? Así es amigo ¿Sabes? Tú y yo Yo quiero decirte Y no me digas Ah señora Nadie se salva Por guardar Los mandamientos Es cierto La Biblia dice Nadie se salva Por guardar Los mandamientos Pero sabes Una cosa Pero los mandamientos Se guardan Por amor Porque amamos Al Señor Jesús Porque lo adoramos Y le queremos Agradar Porque de que otra Manera yo puedo Agradar a mi Dios Si no es A través De De la obediencia Haciendo Lo que Él Nos ha dejado Que hagamos ¿Sabes? Es verdaderamente Es triste Pensar Que a veces Pensamos Ah no Pero es que Yo no me voy a salvar Porque guardo el sábado Es cierto Quien se salva Por guardar el sábado Nadie Pero también Si no los guardo Me voy a perder ¿Sabes? Pero yo quiero decirte Que no me salvo Por guardar el sábado Porque el sábado Lo único que me hace Es que me desidentifica Como el creador Yo Pertenezco Al creador Del cielo Y de la tierra Entonces Este sábado Me desidentifica Como su hija ¿Sabes? Con la obediencia A los santos Mandamientos Amigo Que me escuchas Es triste Pensar Que nosotros Pensamos Diferente Antes de tener Este conocimiento Pero la gracia De Cristo Es suficiente Para ayudarnos A que tú y yo Podamos tener La bendición De tener Este conocimiento Correcto Dice Romanos 10.4 ¿Qué dice Romanos 10.4 Allí? ¿Qué dice Romanos 10.4? Porque el fin De la ley Es Cristo Para justicia A todo aquel Que cree ¿Sí amigos? Y este versículo No se puede torcer Más Como algunos Lo tuercen Sabes Porque el fin De la ley Es Cristo Según ellos El fin de la ley Ahí caducó Para justicia ¿Qué dice? Déjame el versículo De ahí por favor Para justicia A todo aquel Que cree ¿Sí amigo Que me escuchas? El Señor Dice el fin De la ley Es Cristo Es verdad Pero para justicia De todo aquel Que en él cree En Galatas 3.24 ¿Qué dice Galatas 3.24? Galatas 3.24 Dice así De manera que la ley Ha sido nuestro hallo ¿Qué es la ley? Un hallo ¿Sabes qué es un hallo? Es como un puente Es como un puente De manera que la ley Nuestro hallo De manera que la ley Ha sido nuestro hallo Para llevarnos a Cristo A fin de que fuese Justificados Por la fe ¿Sí amigo? Somos justificados Por la fe Por la fe en él Es que tenemos La justificación Por la fe en él Tú y yo Vamos a ser salvos Porque tenemos fe Y creemos Pero Tenemos que obedecer Porque sin obediencia Tampoco hay salvación Porque tú no puedes Tener fe Sin obediencia Si tú no obedeces Entonces quiere decir Que no tienes obediencia Pero porque mira lo que dice Romanos 7.12 Romanos 7.12 ¿Qué dice Romanos 7.12? Dice así De manera que la ley A la verdad Es santa Y el mandamiento Santo Justo Y bueno ¿Qué dice la Biblia? A la verdad El mandamiento es santo Y justo Y bueno Dice El versículo 3 y 31 3.31 Por favor Del mismo Romano 3.31 Dice así ¿Luego por la fe Invalidamos la ley? Hace una pregunta Pablo En ninguna manera Sino que confirmamos la ley ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera Dice Pablo ¿Vamos a invalidar la ley Por la fe? Dice Luego por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera Sino que confirmamos ¿Qué dice? Confirmamos la ley Así es amigo Que me escuchas Es así Es por la Por la fe Nosotros vamos a ser salvos No porque lo que hagamos Ni lo que Pensemos Dice en Mateo 5 Mateo 5.17 Mira lo que dice Mateo 5.17 Al 18 No penséis que he venido Para abrogar la ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir ¿Qué dice la Biblia? Recuerda que estamos leyendo El Nuevo Testamento Porque a veces la gente Dice Ah pero eso es Eso es el Nuevo Testamento Ese es el Viejo Testamento Mira No penséis que he venido Para abrogar la ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino Para cumplir El versículo 18 Y luego dice Porque de cierto Digo Que hasta que pasen El cielo y la tierra Ni una jota Ni un tilde Pasará de la ley Hasta que todo Sea cumplido Amigo que me escuchas Hermana que me estás viendo Amigo, hermana Mira La ley de Dios Está tan vigente Como el primer día Que Dios la dio Y no puede ser abolida ¿Sabes por qué? Porque dice Hasta que pasen El cielo y la tierra Ni una jota Ni un tilde Perecerá de la ley ¿Sabes? Porque de cierto De cierto Digo que Pasen el cielo Y la tierra Ni una jota Ni un tilde Perecerá de la ley Hasta que todo Sea cumplido Así es amigo Que me escuchas En esta tarde Yo quiero decirte Que si alguna vez Tú habías pensado No, pero es que eso No tiene valor Yo te quiero decir Pídele al Espíritu Santo Que te ayude Que te ayude Que te Que te dé Es misma Yo estaba confundida Pero sabes una cosa El confundirse Es porque a nosotros A veces nos gustan Los placeres Nos gusta hacer Lo que a nosotros Nos gusta O por conveniencia Porque tenemos Un trabajo Y si no trabajo El sábado Yo no voy a poder Bueno Cuantas cosas Pueden suceder ¿Sabes? Pero yo quiero decirte Habla con Dios Habla con el Espíritu Santo Y dile Enséñame el camino Que debo de andar Y tú vas a ver La bendición del Señor Amigo que me escucha Voy a terminar nuevamente Con el versículo Y ahorita vamos a leer En Patriarcas y Profetas Ahí un poquitito Por el tiempo Que dice allí El versículo nuevamente Dice Porque de cierto De cierto Os digo Hasta que pasen El cielo y la tierra Ni una jota Ni un tilde Pasará de la ley Hasta que todo Sea cumplido Que lindo Que maravilloso es Vamos a meditar Vamos a ver Lo que dice Este libro Patriarcas y Profetas Mira lo que dice aquí En la página 207 Dice El regreso A Canaán Es el capítulo Y luego dice Allí por Un poquito más abajo De la mitad De la página Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Dijo Jesús ¿Qué te parece? Más el que Hiciere Mira que lindo Ya José Ya lo puso Gracias Dice Que dice ¿Cómo dice allí? Y en ¿Cómo? Desde Hijo ¿Tiene vida Eterna? No, ¿dónde? Oh Hijo Hijo Tiene vida Eterna Pero el que Se niega A creer En el hijo No verá La vida No todo El que me dice Oh Ay Gare No todo El que me dice Señor, Señor Entrará En el reino De los cielos Dijo Jesús Sino El que hace La voluntad De mi padre Que está En los cielos Y en Apocalipsis Declara Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener Derecho Al árbol De la vida Y para entrar Por las puertas En la ciudad Eso dice Apocalipsis Que no Que nos enseña La palabra De Dios Elegida Toda Alma Que luche Por su propia Salvación Con temor Temblor Es elegida En el que se ponga La armadura Dice El que es El Elegido El que se ponga La armadura Y pelee La lucha Y pelee La buena batalla De la fe Es elegido Es que Vela En oración El que Escudriña Las escrituras Y huye Dice De la tentación Es elegido El que Tenga fe Las escrituras Dice Continuamente Y el que Obedezca A cada palabra Que sale De la boca De Dios Las medidas Dice allí Las medidas Tomadas Tomadas Para la redención Se ofrecen Gratuitamente A todos Pero los resultados De la redención Serán Únicamente Para los que hayan Cumplido Las condiciones Amigos Amigos que me Escuchas Luego dice Únicamente A los que hayan Cumplido Las condiciones Dice Y luego Viene allí Dice Las medidas Todas las Para Ya me Perdí Esaú Había Menospreciado Las bendiciones Del pacto Había Preferido Los bienes Temporales A A los A los Espirituales Obtuvo Lo que Deseaba Se separó El pueblo De Dios Por su propia Elección Jacob Había Escogido La herencia De la fe Había Tratado De lograr Mediante La La astucia La traición Y el engaño Pero Dios Permitió Pero Dios Permitió Su pecado Su pecado Produjera Su corrección Y luego Dice Su corrección Sin embargo A la A través De todas De todas Las experiencias Amardas De sus años Posteriores Jacob No se Desvió Que lindo amigo Que me escucha ¿Sabes una cosa? Nunca Eso es importantísimo ¿Sabes? Tú y yo Debemos pedirle Al Señor Que no nos Desviemos ¿Sabes? De esta verdad Padre Santo Que estás en los cielos En esta tarde Te agradecemos Oh Dios Por esta bendición Padre Que tú nos das Gracias Señor Porque podemos Conocer Lo que tú Deseas Que tu pueblo Conozca Para poder estar Para poder estar Preparado Para tu venida Bendítenos Señor Y danos Las bendiciones Que tú has prometido Pero la bendición Más grande Que necesitamos Es que nos Hagas aptos Para la obediencia Hacia ti Padre Danos un corazón Contristo Y humillado Humilde Insumiso Para obedecer Tu palabra En el nombre Precioso De Jesús Lo pedimos Todo Amén Olam 7 Televisión Internacional Presentó Meditaciones De la tarde Programa Dirigido Por la hermana Dina de León E invitados Devocionales Diarios Llenos De momentos Inspiradores Para fomentar Tu relación Con Dios Olam 7 Sanando Educando Y reconciliando